Hola chicos, este es mi primer vlog más Uy Para quienes no lo sepan, estos son una especie de vlogs que se van a subir cada día en mi canal Y se llama Vlogmas porque son vlogs en Christmas, en Navidad Me hace ilusión unirme a esta moda Así que voy a hacer una especie de dailies hasta el día 25 de diciembre Y así podréis ver un poco lo que es mi día a día y las cosas que hago Y hoy tenéis un día muy movidito Así que, allá vamos Toda esa gente que hay en Sol yo pensaba quedar para el concierto de Madonna Pero no es para la lotería de Navidad, esto me parece muy 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 fuerte Como veis acabo de salir de la tienda de Foodlooker Y es porque estoy haciendo unas compras de ropa en la tienda de Foodlooker y en Adidas Para hacer publicidad simplemente para comentároslo Para un vídeo que vamos a grabar hoy Y vais a ir viendo la grabación durante el día de hoy Que va a estar muy guay Ya está chicos, mirad si he comprado A todo esto se le suma la compra que ya hice el otro día Ay, uy Dalí Buenos días Ay, ¿qué quieres que te toque? Ti, ti, ti ¿Qué? Mira Dalí ¿Qué te comiste el otro día? Dilo, dilo No, no, no Dilo, dilo ¿Qué te comiste el otro día? Uy Que eso, que vais a ver hoy el vídeo que voy a grabar Que es una parodia del vídeo de Justin Bieber, sorry Y bueno, no voy a deciros mucho más ahora Así que prefiero que lo veáis durante el día de hoy Que estoy súper estresado, que tengo que comer Tengo que salir ya de casa Y nos espera una súper tarde, llena de grabación Porque estaremos como 5 horas ahí encerrados en el estudio ¿Qué haces? Grabando para mis dailies Voy a poner la gafa Para mi vlog más, Laura Vas a seguir en mi primer vlog más ¿Qué coño, Dalí? Dalí, deja de tocarle el coño ¡Hola, hola, hola, hola! Hola, 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 tus gafas, Laura Pisadas por Dalí Muy bien, Dalí, eso ¡Dalí! ¡Cárgate mi lápiz y ahora sus gafas! Se cargó mi lápiz, ¿vale? Para los que no me seguís por Snapchat Ya sabéis que se cargó mi lápiz de la tablet Que me costó 72 euros después ¿A qué sí, Dalí? ¡Ay, qué buena estaba! ¿Qué te parece? Yo te veo guay, a ver, Laura Pero, joder, eh André tu paso estrella, por favor, de cómo empiezas ¿Cómo empiezas? Y dale ella con el gorro Que no me gusta el gorro Pero, mira, que voy súper combinada Pues por eso, demasiado Tienes que ser choní Voy a ponerle la canción, chicos Porque Laura empieza el vídeo ¡Guau! ¡Guau! ¡Guau, lo más! Pues ya está Así empieza Laura el vídeo Mira, chicos, esto es el armario de Laura Mira ¿Veis el otro día que anigamos de cena? Eh, mira que corta me quedó Es broma, eh No es broma A mí me gusta Laura con el pelo recogido Pero bueno, ahora lo quiere la gana Adiós, Laura A ver, no, ahora en serio ¿Qué hago? Así como de lado Sí, pero no me queda así Luego al recogerlo Bueno, haz lo que quieras Ay, mira cuánta ropa Ay Todo esto lo he comprado Bueno, eso me lo llevo yo ya Sí, mejor ¡El culo de Natalia! Natalia, que nos vamos ¡Uuuh! ¿Cómo está ella con su comida sana? Bueno, bueno, bueno Dale, no te pierdes nada Voy a pillarme un bocadillo ahora Para comer en el metro corriendo Y eso, a las 3 y media Tengo que estar en el estudio Porque hay 4 chicas Que aún no han ensayado conmigo Y tengo que ensayar con ellas Allí en el estudio Sin espejo, sin nada Antes de grabar O sea, muy fuerte, muy fuerte Pero son muy profesionales Todas las chicas que he cogido Son muy profesionales Y son muy cracks Así que va a quedar genial Uy, no No se puede Pues esto es el pan nuestro De cada día En Arganzuela Planetario Metro Madrid ¡Olé! Así Llego tarde a todos los sitios Porque no puedo bajar las escaleras Claro Y falta un minuto Y si quieres trabajar Mira, sacate el curso De arreglador de escaleras mecánicas De técnico de escaleras mecánicas Uy, tienes trabajo seguro Porque vaya Esto es todos los días Chicos, es que no saben Como se llama la canción ¿Que no lo saben? Saben que es una parodia de Sorry Pero no saben nada más Es buen sitio para comer Buen sitio para comer Venga, va Es súper grande Mira, aquí tengo a estas dos Locas Que me han apoyado en todo esto Mira que preparadito Se lo trae Julia Bueno Hay con la letra en español y todo Mira, mira Qué fuerte ¿Quieres hacer una cosa? Uy Mira, por favor Es muy fuerte Tengo que decirlo, ¿vale? Es muy fuerte Antes que nada O sea, os dejo Cinco segundos Para que vayáis a suscribiros A sus canales A sus Twitter A su todo Que lo voy a dejar aquí abajo Así que me espero un poco Ya lo habéis hecho, ¿no? Vale Pues, mirad que nos han comprado Muy fuerte Nos han comprado Caterin y todo Bueno, bueno ¿Quiénes están aquí? ¿Más bailarinas? Sí Arisa Es que piensas que tengas vergüenza Sí, Marisa Es la puta de este canal Todos la xiquen en este canal Por favor, Marisa Algo ¿Qué tal? Mucho roja y todo No, adoro ¿Me enseñas la cronografía? Marisa Y Ani Ella es de Disney Channel No sé si os acordáis de ella Fue presentadora del Disney Channel Hace muchos años Sí, ¿acordáis? Chau, chau ha, chau ha, chau ha Isla Linda Guau Acu estamos ensayando en el camerino Que no la vimos Pero bueno, estas son las chicas que no han podido enseñar conmigo, y aquí estamos a última hora ensayando. ¡Ya lo empezaste a tomar tu pelo! ¡Ella no te quiere que la vea! ¡A ver, voy a probar! ¿Cuántas chones? ¡Chonis! ¡Mira el modelito de ella! Estamos aquí en el camionero con todas las chicas que están acabándose en perifollar un poco. Chicas, yo creo que tendremos que enseñar ya, ¿no? ¡Claro! ¡Claro! ¡Es mariajo! ¡Guau! Estamos esperando a que los de iluminación, pues, estén acabando sus retoques finales. ¡Mirad, Laura! ¡Grabadlo! ¡Vuestra ídola! ¡Hola! ¡Vuestra ídola! ¡Hola! ¡No he entendido! ¿Qué has dicho? ¡Vuestra ídola! ¡No he entendido! ¡Di hola! ¡Y yo hola! ¡Qué cuadra! ¡Yo ya estoy, eh! ¡Guau! ¡Guau! ¡Sabria! ¡De Anira, de Disney Channel! ¡De Disney Channel! ¡Sabria! ¿Ves tus capas? ¡Guau! ¡Me lo reflejado! A ver tú qué gafas llevas. A ver, Marisa, las tuyas. ¡Guau! ¡Qué bonito el peinado! ¿Te quedas con eso, Marisa? ¡Qué cámara! ¡No, pero mírate! ¡Guau! ¡Qué zapas! ¡Y son muy chonis, ¿no? ¡Sí! A ver tú! ¡Guau! ¡Qué gente queda! ¡Venga! ¡Está con el tono florizador, así que... Ay, chicos, estoy aún cansado de tanto correr, estoy todo el día corriendo. Hemos terminado la grabación, ya ha salido súper guay. Hemos estado de, ¿de qué hora qué hora? De tres y media a nueve. O sea, muy fuerte, muy fuerte. Pero está quedando genial seguro, o sea, he visto las imágenes que en Instagram habéis podido ver algo. Ya ha salido genial. Y aquí tengo a Vicky y a Fran. Que ahora nos vamos de cenita. Hemos quedado con Mary, bueno, con mucha gente. Pero Mary que era una chica que igual la conocéis porque estuvo en fama, es canaria. Y hace muchos años que vayábamos juntos en un mismo grupo. Check it out, check it out, check it out, check it out. Eso, en nuestro grupo check it out. Y hace muchos años que no la vimos, ¿verdad? Y hace tiempo. Hace un montón. Y hace como tres años que no la vi yo, creo, ¿eh? ¿Viste a yo? ¿Quién es? ¿Quién es? Mira, es la escena que te he visto ayer. ¡Mi hermana! ¡Hola! ¡Ay, hemos visto esa película! Sí, era mi hermana, ya no somos hermanos porque ya no es rubia. Pero bueno, no sé que seremos hermanos de corazón. Un beso de rubia. ¿Otra vez? Sí. Han y Aritz estaban durmiendo juntos y se han cambiado el calcuncillo porque a Aritz le molestaba el sueño. Puto asco. ¿Alguien de Gran Hermano? Sí. ¿Qué opináis de la relación de Han y Aritz? Que se aman, se aman, se aman. Se aman muy fuerte. Que se nos llegan uno al otro para llegar lejos. Muy bien. Vamos a ver qué dice ella. Yo, la chica del flequillo. Bueno, chicos, ella es la famosa asiática de día. Del vídeo de los patines de Gran Hermano, que era la protagonista. Bueno, va, habla. A ver, Aritz, esto mentira. Porque si no, ya te hubieras acostado con Han. Pero si esto no va para él, va para los que lo ven. Que se lo pongan. Que se lo pongan. Está integrándose en el país todavía. Está bien vela de gato. De hecho, no la conocemos. Lo que pasa nos daba pena. La hemos visto fuera y le hemos dicho, métete aquí a... Que no me gusta nada, Aritz. Así que Aritz a la calle. Espero que se vaya. ¿La han visto a Maite hoy? Fran, cuéntalo, por favor. Yo no tengo para el hermano. ¿No? Abre la boca. ¡Guau! La de Disney Channel. Abre la boca. A ver, Fran estaba hoy en el tren, en el AVE, de vuelta de Barcelona a Madrid. Con ellas dos, porque son bailarinas de Tu cara me suena, junto a Fran Cohen. Y pasó esto. Entramos en el tren y nos encontramos a Maite, que la ha hecho en una foto. ¡Guau! ¡Chun, chun, chun, chun! Nada, ella estaba ahí, de chachara, contándole a su compañero de asiento, todo lo que ha hecho dentro y tal. Y le digo yo, Maite, tienes que ver en el tren en vez de Raquel. Y ella, guau, emocioné. Y se me dice, que sí, que sí, de verdad, es que de verdad. Y le dije, tenéis que votar a mi socia, a mi socia, tenéis que votar, no sé cuánto votar. Y el Han a mí no me ha gustado mucho, porque... ¿Han? ¿Te ha dicho? Sí. ¿En mí le gustó Han? Claro, porque dice que cuando abrió la caja, se vio que era finalista y dice que no había mostrado ninguna emoción. Pero lo que no sabe es que los chinos nos muestran emociones. ¿No? Nunca muestran emoción en la noche. Claro, sus caras son inexpresivas. ¿Cómo de inexpresiva? Ya hemos salido del bis y vamos para la casita ya. Y hasta aquí el primer vlog más mío. ¿Haces vlog más? ¿Pero cómo todo el mundo sabe que es un vlog más? Porque yo sigo como... Pero todo el mundo lo sabe, yo estaba flipando. Pues yo me enteré ayer de lo que era vlog más, por eso empezó a hoy. Bueno, pues nada, chicos, me despido ya. Uy.